En Granada están preparándose para los 37 años ya de celebración del Vía Crucis Acuático que se realiza este año el lunes 15 desde las 7 de la mañana desde la Comunidad del Diamante durando 3 horas el recorrido, 14 estaciones en los hogares de familias promesantes que viven en las isletas de Granada con altares reciben a nuestro Señor elaborados esos altares con flores de sacuanjoche, sartas de corozo, oloroso el corozo y fruta 30 lanchas y botes adornadas con palmeras, flores tradicionales, frutas y telas de colores en las cuales se transportarán el párroco de San Judas Tadeo y la familia granadina turistas, nacionales y de otras nacionalidades Esta multitud estará acompañando el Vía Crucis Capitalización, esto es el mezcla a 60 productores de granos básicos con una inversión de más de 2 millones de córdobas para el manejo de post cosecha Pequeños productores porcinos de los municipios de Bluefield, Cucrajila, Tortuguera y la Cruz de Río Grande se capitalizan desde el mezcla con 2 millones también para mejorar su productividad y calidad y el Jícaro Nueva Segovia a productores acompañamos con entrega de plantas frutales y forestales más de 1 millón de inversión para establecer más de 100 manzanas de cultivo El lunes vamos a estar con el programa de Semana Santa Hoy informamos que estamos en Santa María de Pantasma, Comunidad Anisales 2 y 3 entrenando energía eléctrica Estamos hablando de 520 hermanos y hermanas más de 100 hogares con una inversión de 3.824.445